Porque mi corazón late Más fuerte cuando te veo Y el alma se me agiganta Cada vez que en ti yo pienso Porque mis tan solas noches Se me arrullan el lamento Me doy cuenta que eres tú Aquella que tanto quiero Porque mi corazón llora Cuando te invade un tormento Y las estrellas no alumbran Tanto como tu recuerdo Porque paso todo el día Sumido en el embeleso Me doy cuenta que eres tú Aquí a quien tanto quiero Porque mi corazón llora Cuando te invade un tormento Y las estrellas no alumbran Tanto como tu recuerdo Porque entre mis pensamientos Siempre el tuyo va primero Y me entristece en tus penas Y me alegra tu contento Porque si no estás conmigo Mi penar se hace más lento Me doy cuenta que eres tú Aquí a quien tanto quiero Me doy cuenta que eres tú Aquí a quien tanto quiero Quatro, qu Electricidades Quatro, quatro, ap Bunlar No sólo voy alever Quatro, quatro, quatro Quatro, quatro 중